Buenos días mis queridos niños, les habla su maestra Natalia. Hoy nos corresponde explicar la segunda clase de ciencias naturales de primer grado A y B y C, cuyo tema es los puntos cardinales. ¿Qué son? Son las cuatro direcciones que forman el sistema de referencia cartesiano y representan muy fácil la orientación en un mapa o nuestra orientación en la superficie terrestre. Los puntos cardinales tienen en cuenta la relación de nuestro planeta Tierra con el Sol. ¿Cuáles son? Norte, sur, este y oeste. Observemos en este ejemplo. Si nos ubicamos con el brazo derecho hacia donde sale el Sol, señalamos el este y podremos saber que el norte se encuentra al frente. El oeste lo indicamos cuando señalamos con nuestro brazo hacia el lado izquierdo y el sur se encuentra a nuestra espalda. La brújula. La brújula. La brújula es un instrumento que sirve para determinar cualquier dirección en la superficie terrestre. ¿Por medio de qué? De una aguja inmantada que siempre marca los polos magnéticos norte y sur. ¿Sabías qué? Es un invento chino que tiene casi dos mil años de antigüedad. También sabes que con los puntos cardinales podemos conocer los límites de nuestro país. Veamos el siguiente ejemplo. Con este mapa. Al este nos encontramos con Guyana, parte del océano Atlántico y Brasil. Al norte, el mar Caribe. Al oeste, Colombia. Al sur, tenemos parte de Colombia y parte de Brasil. Observemos la siguiente actividad. Menciona el nombre del punto cardinal hacia donde tiene que caminar el niño para llegar a la escuela, la casa, la iglesia y el parque. Comencemos con, tomando este punto de referencia, por donde sale el sol, que es el este. La escuela queda en el este. La casa, al norte, la iglesia, al oeste y el parque, al sur. Muchas gracias por su atención. Espero que le haya gustado y nos vemos pronto.